con lo que es Suelta la Sopa, con todos los detalles de los homenajes del mundo entero hacia esta persona, este personaje, Roberto Gómez Bolaño, Chespirito, el Chapulín Colorado y todos esos personajes que tanto, tanto tenemos acá en nuestro corazón. Por ahora me despido. Chao, pescado. Suelta la Sopa, este lunes a las 2 pm, una centro por Telemundo. Entonces ella apareció cuando tenía el niño de 3 a 4 años. Nosotros vivimos, ella se desapareció. ¿Usted se enteró que tenía ese hijo cuando el niño tenía 3 años? Exactamente. Pero es algo raro querer darle algo de sus propiedades a un hijo que no aparece. Si se enteró que tenía 3 años, que tenía 3 años, que tenía 3 años, que tenía 3 años. Un cordial saludo. Yo soy la doctora Ana María Polo y esto es Caso Cerrado. Vamos a darle la bienvenida al primer caso del día de hoy. Señor director, por favor, que pasen los litigantes. Señora Polo, yo estoy demandando a mi hermana porque hace 6 meses yo le puse mi casa a nombre de ella y yo quiero que ella me devuelva a mi casa ahora. El doctor me dijo que tenía que ver un neurocirujano porque yo tenía un tumor en el cerebro. Y él me dijo, bueno, los riesgos son que te puedes morir en la operación porque la operación es bien peligrosa. Te puedes quedar ciega y sin voz. Y con el lado derecho muerto. Ay, Dios mío. Me dijo, y la tercera es que te puedes quedar en un coma completamente. Imagínate. O sea, como quiera me voy a morir. Toda estructura cerrada, un tumor que va creciendo poco a poco, aunque no sea maligno, se puede comportar como maligno si le produce síntomas de hipertensión endocraniana. Yo me la voy a gozar paseando. ¡Claro! Yo estoy de acuerdo. ¡Paseando por donde quiera! ¡Eso digo yo! Aquí dice que los resultados últimos del scan que usted se hizo no tiene tumor. ¿Qué acabas de decir tú? Que ahora le entrego la casa. Ahora le vas a entregar su casa. ¡Ya no me voy a morir! ¡No te vas a morir! ¡No te vas a morir! ¡Viste qué bueno! Y ella quiere mandarle un mensaje al padre de Edwin. Que Edwin no lo conoce, Edwin, ¿no? Nunca lo conociste. Aproveche ahora de él. Yo quiero, ¿verdad? Mandarle un mensaje. Él se llama Efraín Torres. Entonces, él vio a mi hijo Edwin cuando tenía cuatro años. Y ya hace 37 años que él no lo ve. Y yo quisiera, ¿verdad? Que donde quiera que él esté o algún familiar. Él es natural de Ponce, pero vivía en Nueva York. Y algún familiar que lo conozca, si tiene algún hijo. Él tiene como apodo, le decían Pilón. Así que, don Pilón, donde quiera que usted esté, por favor, si ve este capítulo de Caso Cerrado, escríbanos, por favor, o llámenos y nosotros lo pondremos en contacto. Doctora, yo necesito que me ayuden, porque mi papá no está bien para tomar decisiones. Doctora, mi padre lo único que quiere es encontrar a su hijo para que todos seamos iguales. Cuando la vida te presenta razones para llorar, demuéstrale que tienes muchas para reír. Anónimo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Yo estoy un poco confundida. Les tengo que ser muy honesta. Pero bueno, vamos a ver. Efraín, tú eres el demandante en este caso. Explícame a quién estás demandando, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Vengo a demandar a mi hermana. ¿Esa es tu hermana? A mi hermana. Ok, ¿por qué la demandas? Porque yo quiero que ella esté conmigo en las decisiones que... Mi papá no está bien. El padre de ustedes no está bien. No está bien de salud. ¿Qué le pasa? Está un poco enfermo y no está haciendo las decisiones que debe de hacer. Yo quiero tener el poder para poder hacer las decisiones por él. Ok, tú lo que quieres es declararlo incompetente para ustedes ser el guardián, los guardianes de él, y poder tomar las decisiones sobre su vida, porque él no está tomando buenas decisiones. Es correcto. A ver, dame el ejemplo de las decisiones que no toma, que no están bien. Ok. Él tiene dos casas y las quiere compartir entre su esposa y cuatro hijos. Nosotros somos tres hijos. Hay un hermano que anda perdido. Hace 35 años que lo andamos buscando, pero nada. No encontramos nada. Periódico, detectives privadas. Y el problema es que tu papá quiere hacer una división de su patrimonio, de sus bienes, entre cuatro hijos. Ustedes que son tres, y ese perdido que no se sabe dónde está. ¿Y a ti te parece que eso es una mala decisión? Mala en el sentido porque llevamos 35 años buscándolo y nunca lo hemos encontrado. Y lo encontramos. Leo, 35 años. A ver, cuénteme esto. ¿Qué esfuerzo han hecho ustedes para tratar de encontrar a estas personas? Hemos detectives privados, periódicos. Internet. Internet. Sí. Lo buscamos, llamamos, ponemos el nombre de él en la computadora, lo que sabemos. Y nada. No encuentran absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Cómo es tu posición en este caso? ¿Qué piensas de lo que dice tu hermano? ¿Cómo respondes? Bueno, yo estoy en contra de lo que él quiere hacer. ¿Por qué? ¿Tu papá piensa que está bien? Seguro que sí, papi, está muy bien. Mi papá es un señor bien fuerte, trabajador, y yo no veo que mi papá tiene algo mental. O sea, ¿tú piensas que él está en todo a su buen juicio para decidir lo que él quiera? Absolutamente. Pero es algo raro querer darle algo de sus propiedades a un hijo que no aparece. Sí. ¿Quién va a quedar? ¿Eso va a quedar al aire? Bueno, no, porque yo tengo fe que lo encontramos. ¿Tienes fe de que lo van a encontrar? Sí. Aunque llevan muchos años buscándolo. Sí. ¿Quién les habló a ustedes por primera vez de este, me imagino, medio hermano, ¿no? Mi papá siempre hablaba de eso. Mi papá siempre hablaba de él. ¿Siempre hablaba de él? Seguro. Tenemos un hermano, pero no lo encontramos. Ok. ¿El papá de ustedes vino? Seguro. Porque es importante para yo poder determinar si está competente o no. Sí. Y nosotros tenemos aquí al doctor Mauricio Serpas, que nos va a ayudar como psicólogo a decidir en qué estatus se encuentra el padre de ustedes. Vamos a hacer un corto receso. No se vaya, que regresamos con este caso. Bueno, tiene que estar en un estado mental, tiempo, espacio, lugar, totalmente descontrolado. ¿Usted cuántos años tiene? 68. ¿Qué año nació? En el noviembre 2 del 39. ¿Cómo se llama? Efraín Torres. Un caso esterrado. Un caso esterrado. Un mundo de...